Hoy os voy a enseñar cómo limpiar piedras y amuletos. Muchas veces tenemos en casa amuletos, piedras minerales que nos regalan o que podemos comprar aquí en alguna tienda. Ya pueden estar talladas en bruto, este es cuarzo rosa por ejemplo, entonces sería una matista en forma de pirámide. Y también podemos tener pulseras de algún mineral también. Entonces, nada más que nos lo regalan o que lo sacamos de la tienda, habría que limpiarla debido al paso de todas las manos por las que ha pasado esa piedra. Entonces, ¿cómo la vamos a limpiar? Pues muy sencillo. Vamos a coger las piedras, vamos a coger un cuenco, preferiblemente que sea transparente de cristal, que no sea metálico. Y vamos a echar sal marina gorda. Si tenéis una playa cerca, si podéis acercaros y coger agua, es preferiblemente que cojáis agua del mar, ¿vale? Pero si no, para aquella gente que no tenga una costa cerca o algo, pues cogeremos sal marina, ¿vale? Sal gorda. Ahora pondremos aquí dentro nuestros minerales que queramos limpiar y recargar. Los pondremos dentro y añadiremos agua. Hasta cubrir todos los minerales, ¿vale? Tienen que quedar totalmente cubiertos. Esto lo vamos a dejar una noche de luna llena. Por ejemplo, hoy es día 6 de noviembre y hoy hay luna llena. Hoy sería un día propicio, una noche propicia para ponerlos. Entonces, los sacaremos, viene a la alféizal de la ventana o en un patio, si tenemos un hueco donde le dé directamente los rayos de la luna o alguna azotea o algo donde podremos tenerlo vigilado. Entonces, lo ponemos por la noche, lo dejamos ahí toda la noche a los rayos de la luna, con el la sal se va a limpiar, le va a quitar todo lo negativo y los rayos de la luna harán que se cargue automáticamente las piedras con su propio poder, ¿vale? Al día siguiente, a la mañana siguiente, yo recomiendo que los recojáis justo antes de que le den los rayos del sol, ¿vale? para conservar todos los rayos de la luna que ha tenido potenciándolo toda la noche. Y entonces, lo cogeremos, lo sacaremos, lo limpiaremos con un pañito blanco y ya están listos para tenerlo con nosotros y que nos atraiga la suerte. Ahora bien, también hay algunos que, por ejemplo, pues podemos tener... Este, por ejemplo, es un cuarzo rosa, pero claro, viene engarzado. Entonces, claro, esto no lo vamos a meter aquí, porque se nos va a estropear con el agua, se nos puede poner herrumbroso. Entonces, podemos cogerlo y podemos pasarlo por el incienso. Un incienso este es de sándalo, ¿vale? Porque tiene la propiedad de limpiar, también puede ser de ruda, ¿vale? Entonces, lo pasaremos por encima del humo unas siete veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y este colgante, por ejemplo, pues también lo podremos a la luz de la luna llena esta noche, ¿vale? Entonces, ya después de eso, el mismo procedimiento que con los demás que estaban en el agua, lo dejaremos toda la noche, lo recogeremos antes de que le dé los rayos del sol, ¿vale? Por la mañana, así cuando vayáis al trabajo o algo. Y entonces ya lo tendremos listo y limpio para llevar y bien cargado. Y ya tendríamos nuestro amuleto listo para llevar. Si podemos evitar que alguien nos lo toque, ¿vale? Sería lo ideal, porque entonces nos transmite las energías y ya sean buenas o malas, pues lo que queremos es que el cuarzo o la piedra en sí nos ayude por su propio poder, ¿vale? Entonces, para no interferir en nada, preferiblemente que nadie nos lo toque. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. En el próximo vídeo os enseñaré cómo hacer un amuleto vuestro, casero, y además que será muy bonito porque no lo sabrá nadie, no se verá nadie que es un amuleto. Espero que os haya gustado y os espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!